Hola amigos, ¿cómo están? Espero que les estén pasando muy, pero muy bien. Este es un nuevo gameplay de Ark, así que vamos a continuar con esta gran aventura. Vamos allá. Muy bien chicos, vamos a continuar con esta serie de variation. Y si recuerdan, en el capítulo anterior, quedamos embarazados de la Reaper Queen. Y hoy es el día del parto. Estamos a escasos 4 minutos con 16 segundos de que nazca el niño. Y por la madre, ni me pregunten, porque esa madre desnaturalizada me ha embarazado y se ha alargado. Bueno, en realidad no, porque la tengo atrapada por allá. Pero bueno, les voy a mostrar cómo está la situación. Tenemos aquí una mini jaula que he hecho. Me dijeron que ese bicho salta un bloque de altura y medio. Por lo tanto, tiene que ser de dos bloques para que no salga corriendo. Porque si se escapa y no lo reclamamos, va a crecer en estado salvaje. Y después nos va a comer, porque sí nos va a comer. Miren que la madre tenía 20 niveles, más los 75. Creo que es el máximo que podemos conseguir con la experiencia, pues que nos va a destrozar. Bueno, entonces chicos, esperen un segundo. Esperen un segundo. Creo que mejor me quito el traje, ¿verdad? A ver. Va a quitar el traje por si acaso. A ver. Quita, 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 quita. Me quito todo, me quito todo. Absolutamente. Quita. Ya está. Vamos a entrar aquí en pelotas. Le voy a pasar todo esto a este señor. Ahí tienes. No sé por qué estoy llevando caca. Pero bueno, llevamos la glándula de feromonas del cegador para que el bicho este no nos ataque y así lo podamos reclamar. Entonces, bueno, se nos pasa eso y aunque lo hayamos reclamado, creo que nos va a atacar de todas maneras. Y entonces, chicos, vamos a esperar aquí cuando esté, qué sé yo, dos minutos, ¿les parece? Un minuto y medio más o menos. Me voy a comer esta glándula y vamos a esperar a que nazca. Espera, ¿me puedo poner así? Sí, sí. Ahí nos vamos a poner para que se vea todo. Pero primero, lo primero, me voy a colocar esto por aquí. Listo. Así nos comemos esto de una. Y chicos, uf, qué nervios, qué nervios. Mi primer embarazo, mi primer parto y la verdad, ¿saben? Como me dijeron, que si yo a la trampa le ponía la fundación, la Ripper Queen no se podía escapar. Entonces, esto quiere decir que después de tener a este pequeño, podemos ir y ir y otra vez y otra vez. Y creo que tengo tres de estas feromonas más allá adentro, entonces podemos tener hasta cuatro. No sé si eso es de ser interesante, puede ser interesante, porque tal vez podríamos enfrentarnos al jefe con cuatro Ripper Kings. No sé qué tan factible sea eso. Pero bueno, chicos, ya estamos casi. Que pase un par de segunditos más y nos comemos la feromonas. De verdad, qué nervioso que estoy. Espero de verdad que no se escape por acá, porque el juego tiende mucho a buguear. Se imagina que sale de... Porque esto está muy inspirado por no decirse que se han copiado de alguien, porque el bicho este va a salir aquí de mi pechito, todo, bueno, sin pelos, pero todo fornido. Y imagina, sale, lo boto por ahí y se escapa. No, no, no. A ver, minuto y medio y nos comemos la feromonas, ¿sabes? Y después de eso hay un truco. Hay un truco porque le tenemos que dar carne. Hay un truco en el cual lo que tenemos que hacer es dejar que nos mate y que el bicho ese se coma nuestro cuerpo. Bueno, yo me voy a comer esto. Ahí está. Esto dura 297 segundos. Perfecto. Más que de sobra. Más que de sobra tenemos. Así que, chicos, nada. Hay que esperar un minutito más. De aquí no me muevo por si acaso no me voy a mover. Me voy a poner así en cámara, ¿saben? Para que veamos cuando nazca el pequeño. Yo siempre me... Es que, disculpen, la feromona esa me produce gases. Pero, ¿qué clase de cuerpo es el que tengo yo? Ni el jorobado de Notre Dame tenía este cuerpo. Bueno, pues, chicos, nada. A esperar el minuto que nos toca. Qué bicho más raro. Miren mis pies y todo. Me hice un personaje bastante raro, ¿no? No, es que no me lo he hecho. Le he dado a... ¿Cómo era? Era aleatorio y me salió esto, así que... En su momento parecía una buena idea, ¿sabes? Como cuando te vas a tomar unos tragos y... Y te parece una buena idea. Y al despertarte, pues... Te despiertas al lado de algo que no era tan buena idea. Algo parecido es esto. Vamos, chicos. Miren esa petaca de... De cervecero. ¡Vamos! ¿Tengo ojos azules? Eso es mi imaginación. Ni me había percatado. Vamos a la cosa, a ver. Trece. Doce. Diez. Muy bien. Yo me pongo así, chicos. Ya estamos. Ya estamos. Que viene el nene. Que viene el nene. Chicos, ¿qué nombre le ponemos? Es que yo no sé qué ponerle. Por cierto, me dijeron que... La cría siempre va... ¡Oh! ¡Que sale! ¡Que sale! ¡No! ¡No! Dios. Uy, pues sí. Pues sí me deja... ¿Cuánto de vida? ¡Uy! Que me estoy muriendo. Pecheto. Pecheto. Ven. Ven. Ya lo he reclamado. Ya lo he reclamado. Creo que lo he reclamado. Muy bien. Ahora lo que pasa es que tengo que ponerle comida en el inventario. Yo voy a subir un ratito. Voy a subir un rato. Pero, pero... Ojo que aquí hay un truquillo. Que... Lo que pasa es que cuando se pase el efecto de las feromonas y yo bajo allá, el bicho me va a atacar. ¿Ok? El bicho me va a atacar y después si me mata, se va a comer mi cuerpo. Y si yo mi cuerpo lo lleno... Miren toda la carne que tengo preparada aquí. Yo mi cuerpo lo lleno de toda esta carne. No vamos a tener que bajar... ¿Cómo está el...? Estamos bien de peso. No vamos a tener que bajar a darle carne todo el rato. Entonces, con esto, pues yo creo que es más que suficiente. ¿Será que come carne de esta cocinada? Yo por si acaso... Le voy a pasar un poquito, ¿sabes? No perdemos nada. Muy bien. La cosa es ahora que se pase... Creo que hemos... ¿Saben? El tema de la feromona... Creo que... Hemos esperado mucho, ¿saben? Deberíamos habernos tomado un poquito más antes. Que todavía quedan dos minutos prácticamente. Vamos a ver. Yo me estoy curando, ojo. Yo ya me estoy curando. La cosa es que tiene que pasar la... El tema de la feromona. Y después hay que hacer que el bicho este nos ataque. Tal vez funciona... Bueno, yo me voy a lanzar... Si no me consigue matar, porque yo no sé cuánto daño hace este nivel 95, miren. Rey cegador. Entonces, a ver, si yo me meto aquí en su inventario... Ah, sí que le puedo dar un poquito de carne. Le voy a dar esto, come. Come pequeño. Está comiendo. Miren, maduración al 4.1%. Entonces... Hay que esperar a que pase la feromona. Nos tiene que matar. Ah, que se apure. Es que yo no sé cuánto daño hace. Yo me estoy recuperando la vida. Ah, creo que comiendo carne podrida me bajaba la vida. No estoy... No, no, no. Creo que era comiendo caca. No estoy seguro. Pero comiendo algo nos bajaba la vida. Podemos intentar eso. ¿Saben? Tal vez con un poquito de suerte. Y nos morimos. O por último salto de allá. Asumo que el bicho se comerá mi cuerpo. No estoy seguro. Bueno, lo vamos a averiguar. De momento creo que ya está si propietario. Es nuestro, chicos. Es nuestro propietario Daru. Perfecto. Ya lo hemos reclamado. La cosa es ahora este señor que me coma. Asumo que cuando se me pase la vaina de la feromona, pues se pondrá agresivo y me empezará a morder. No lo tengo muy claro, pero... Nada. Toca esperar un par de segundos nada más. Por cierto, chicos. Ya estamos. Ya estamos. Mira, mira, mira. Mira. Cosita más bonita. No, qué feo. Qué bonito. A ver cómo va. Sí, sí, come bastante. Ojo, come bastante. La cosa es que este señor... Esperen, yo me agacho. Hola, compañero. ¿Esto ha salido de mí? Mi corazón tenía la panza tan hinchada. Bueno, la cosa es que ya se va a pasar la feromona y me va a atacar. Como les decía, la serie de Evarition está ahí. Ahí a un pasito de acabarse. Nos falta un artefacto que, según lo que me han dicho, es el más complicado de todos. Ese sí que es complicado. Se pasa, se pasa, se pasa. ¿Me ataca? Hola. Ah, me ataca. Me ataca. Me ataca. Eso. Eso. Ese. No estoy enojado con él. Yo sé que ese es su cariño. Así me quiere. ¿Dónde está? ¿Y mi cama? Es esto, ¿verdad? Ahí está. Ah, no, que saco... Ni siquiera tengo una cama. Tengo un saco de dormir. Me cago. Vamos a ver si se ha comido mi cuerpo el bicho ese. Vamos. ¡No! ¿Qué está haciendo este señor? Todos en pasivo. No se ha comido mi cuerpo. Se estaba yendo a comer a mi bebé, este desgraciado. Espera un segundo. Espera un segundo. No se ha comido mi cuerpo. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver. Quietos, quietos, todos, quietos, todos, quietos, todos. Ya se lo iban a comer estos desgraciados. Lo había olvidado. Claro, es que me ha atacado el bicho ese. Claro, 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 claro. Sí, 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 sí. No, bueno, ya están todos en pasivos. A ver, tú, 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 tú. ¿Dónde ibas tú? ¿Dónde ibas tú? ¿Dónde ibas tú? ¿Vas a comer a mi...? Sí, 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 con lo fácil que es conseguir uno de esos bichos. Espera un segundo. ¿Pero qué? ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué ponen tantos huevos estos señores? Mira uno tras otro. Vamos a agarrar estos huevos y los vamos a meter ahí adentro. Ah, por cierto. Me dijeron que este es... Denme un segundo, un segundo. Me dijeron que era un chibi. Denme un segundo. Me lo pruebo. Ahí. Nómbralo. Daru. Daru. Junior. Junior era así, ¿verdad? No estoy ni me acuerdo. ¿Y dónde está? Ah, qué cosita más... Ah, claro, claro. Este es el que aparecía en... En el tráiler de Genesis. ¿Lo puedo levantar? ¿De moler? No, no, no. Pero no me aparece él. Sí, bueno. Sí, muchacho. Miren, miren. Qué cosita más, güey. ¿Y este qué? Bueno, bueno, bueno. Ay, capítulo. Lo había olvidado, lo había olvidado. El bicho tiene que comerse mi cuerpo. Entonces. Si yo bajo, en realidad. Si yo bajo por acá. El bicho me va a empezar a atacar. Venme. Eh. Tosa. Ok, sí, se ha comido mi cuerpo. Oh, no. Esto devuelve a lo miserable. Se ha comido mi cuerpo. Perfecto, perfecto. Oye. No se ha comido mi cuerpo. Pues sí se ha llevado todo lo que tiene dentro. Miren, miren, miren. Ya está creciendo, ya está creciendo. 14. ¿Y no me ataca ya o qué es lo que pasa? Bueno. Pues tiene nivel 95, eh. Por lo visto ya no me ataca. Temblor no me deja en paz. ¿Cómo está? A ver, 7000 de vida. Daño, 322 daño cuerpo a cuerpo. Muy bien. Me gusta, me gusta. Muy bien, chico. Aliméntate. Que yo voy a salir un segundo. Si es que me cago. Ahí está. ¿Mi bichito me sigue? Sí me sigue. Qué cosa más bonita. Miren, miren, miren. ¿Qué es esto? Pero no sabría decirles qué es esto. No sé si tiene alguna habilidad o algo especial. O simplemente está ahí que de adorno. Bueno, pues. ¿En qué íbamos? Ah, sí, sí, sí. Este señor tiene montura. Esperen, ¿cómo sería el nombre? No creo que está. Está, no creo que está con. Sí, sí, está con cegador, ¿verdad? Sí, sí, no. No está con ripper. La verdad es que es en inglés. Ripper, no. Creo que no tiene montura. Cegador, una vez más. Vamos a buscar por acá. Cegador. No. Chicos, yo creo que a este señor lo podemos montar sin montura. Así, tal cual. Pero nada. Ahí está. Es así como se hace, chicos. Es así como se hace, miren. Ahora solamente hay que esperar que crezca. Por lo visto, el bicho este no me ataca. Está el 18%. Va a tomar un tiempito el que crezca. Pero después lo vamos a poder probar, chicos. Yo no sé si podemos enfrentarnos al jefe con este señor. No tengo la menor idea. Pero yo creo que tiene suficiente carne para lo que sea. Tiene suficiente carne para lo que sea. Yo ahí lo dejo. Que crezca. Y volvemos en un par de minutos. Está el 19%. No va a tardar demasiado. Cuando esté así todo bien grandote, volvemos y lo probamos. Me cago. Volvemos y lo probamos. Me va a dejar salir. No pienso abrir esto porque se va a escapar. Ya está. Eso es, chicos. En un par de minutos regresamos. ¿Y mis dragones? ¿Pero qué están haciendo mis...? Ay, Dios mío. Chicos, denme un segundo que... Dios, tengo que poner en orden esto. A ver. Tenemos tres glándulas de feromonas de cegador más. Eso quiere decir que podemos tener tres crías más sin ningún problema. Ahora, si quisiéramos más, tendríamos que cargarnos a una Reaper King. ¿Qué es eso? ¿Qué está haciendo un tonto? ¿Qué es eso? ¡Oh, caray! ¡Pues ya está grande el señor este! ¿Qué es? Su cuerpo ya está aquí afuera. A ver. 41% recién. No puedo entrar desde aquí a... Me cago. Y no quiero bajar. No quiero bajar porque... ¿Sabes? No le va a dejar subir ya el señor este. Hay muy poco espacio ahí. Que me acuerde, le ha dado bastante carne. Entonces, no creo que tendríamos problemas. Por favor, abre el menú. Voy a ver si desde arriba puedo entrar al menú de este señor. Pues no creo que coma tanto. Mira, mira, mira. Estos están haciendo cositas ahí. Bueno. La cosa es que no creo que... Necesite tanta carne. Si lo hemos puesto bastante. A ver. ¿Cómo le hago esto? ¿Me voy a agachar? No, 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 no quita. No, estamos muy alto. Imposible. Aunque ahora podría bajar sin ningún problema. Esperen. Vamos a bajar. ¿Cómo es? ¡Hijo mío! Tiene una cantidad de carne. Ah, por cierto. Para que no se sienta... ¿Sabes? Para que se sienta así natural. Vamos. Chiqueto, soy tu padre. Mira. Igualitos hemos salido. Eres... Eres como un mini-me. No, no. Un mini-me. No. Yo soy el mini. Tú eres el... El grande. Pero tiene suficiente carne. Perfecto. Entonces, vamos. Soy un padre org... Me cago. Soy un padre orgulloso. Que no puede salir de la jaula de su hijo. Ahí está. Chicos. Soy un padre orgulloso. Vamos así. Vamos así. ¿Saben? Para que esto se vea natural. ¿Saben? Para que cuando lo vean digan... ¡Uy! Ha salido al padre. Por cierto. Por cierto. Verdad. 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 Me dijeron que prueba el basilisco. Que no lo había probado bien. Vamos. Uf. Que no puedo salir. Sal. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Eso. Es un poquito complicado de moverse. Aunque se mueve. Espera. ¿Estoy con la K o qué? No. No. Estoy con la K. Es complicado moverse con este bicho. No. Es solo eso. Es complicado de moverse. Con esto muerde. Y con esto escupe su cosa esa de veneno. Perfecto. Muy bien. Pues da. ¿Cómo era esto? ¿Qué niveles tiene este señor? ¿Qué le subo? Tiene mucho peso. O sea que puede llevar mucho, 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 mucho. Es que hay que ponerle vida. Definitivamente tiene. Es que necesita más vida. Unos 10.000 por lo menos de vida. Ahí está. Decía que está a nivel 59. Así que. ¿Saben qué? Vamos a ver. Vamos a medirnos con algún bicho por aquí. Debe haber algo que nos podamos cargar. Cualquier cosa. Voy a ver. A verdad que me puedo meter bajo la tierra. Espera un segundo. Hace un daño respetable. Y me voy a llevar su. Me he llevado a su cuerpo. Perfecto. Entonces. En teoría. Si yo aquí apretase el AC. ¿No? ¿Y cómo me meto? ¿Cómo? ¿Y cómo me meto a la tierra? ¿O no se puede meter por aquí a la tierra? ¿Qué está pasando? No pasa nada, chicos. No entiendo. Debe haber algún. ¿O manteniendo presionado esto? No. ¿O manteniendo presionado esto? ¿O dando doble clic? ¿O aquí? Le hacemos así. ¿Lo mantenemos presionado? ¿Saltamos? ¡Ah! Es con salto. Con salto. Con salto. ¡Oh! Pues fuera de bromas. Este. ¡Ah! Que me va. Me va consumiendo. Me consume energía mientras estoy dentro. Solo con estar adentro me consume energía. Que es algo lógico. La verdad. Porque en realidad para movernos. No estamos moviendo nuestros pies. Estamos cavando. Interesante. Recupera energía. Recupera energía. Vamos a ver. Perdón. Que me estoy tomando un poquito de refresco. Vamos a ver. Ya está. Recuperadísimo. Entonces. Si yo le doy a esto. ¡Umm! Se mete. Y para moverme. Consume bastante energía. ¿Qué es lo bueno? Que podemos ir así sin ningún problema. Ningún bicho nos va a atacar. Creo yo. Sí. Sin efecto. A menos que. ¡Ah! Ahora que me estoy dando cuenta. Esto es lo mismo que hace la Reaper Queen. ¿Verdad? Se mete bajo tierra y va así. Sal. 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 Que ya no tenemos energía. Interesante. Interesante. Es una especie. Creo que son de la misma familia. ¿Saben? De animales. Jejeje. Vamos. De animales. De dinos. ¿Saben? De dinos. Son de la misma familia. Reaper King. ¿Y cómo es que se llamaba este bicho? El basilisco. ¿Eh? Son parientes. Primos. No muy lejanos. Aunque. De ese tipo de parientes que no se hablan. De ese tipo de parientes. Muy bien. Entonces. Vamos a ver cómo está nuestro muchacho. El juvenil. Que ya debería estar puberto. Del señor ese. A ver. ¿Qué tan grande está? No te caes. No te caes. Uf. Si está gigante. 53%. Cosecha. Motivar grupos. Comportamiento. Configuración de cosecha. ¿Cómo es eso? A ver. Deshabilitar recolección de objetos de víctimas. No. Esto es lo de toda la vida. Bueno. Bueno chicos. Nada. Toca. Esperen. Ya está gigante el bicho este. Esperen. Esperen. ¿En qué está? Adolescente. Le falta muy, muy poco. Para que podamos montarlo. Bueno. En realidad. La mitad. ¿Cuánto está? Ah. Si falta. Si falta. Un poquito. Menos. Un poquitito menos de la mitad. Pero ya. No falta demasiado. Vamos chicos. Bien. Están haciendo sus cosas por allá. Seguimos esperando un poquito más. Y luego probamos. Al rey cegador. De nivel 95. ¿Les parece? Puede. Vamos. Muy bien chicos. Ya estamos aquí mirándole el culo. Por no decir otra cosa. A nuestro Reaper Queen. ¿Y por qué se estará preguntando? Pues porque me he caído. Y no puedo salir. Y resulta. Pues que yo estaba allá arriba. Bien de lindo. Mirando a mi pequeño. Y ha venido el temblor. El bendito temblor. De todos los días. Y como me he dado cuenta. Estaba aquí abajo. Y este señor ya creció. Tanto que no me deja salir. Bueno. Ahora. Ya ha terminado de crecer. Esperen un segundito. Es que no puedo ni mirar el. Bueno. No. No puedo ni mirar las opciones. Bueno. Yo creo que ha crecido lo suficiente. Así que me voy a tener que cargar. Las paredes de piedra. Porque de aquí. Salimos ya. A ver. ¿Cómo está el señor? Uf. Es que no. De verdad. Es que no se puede. Oh. 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 Me acabo de montar en mi pequeño. No puedo salir. No puedo salir. Es mucho. Es mucho. Ve que grande es este bicho. Espera un segundo. No. No. Uf. Le acabo de dar a todos que me sigan. No. Es que no se puede ver nada. No se puede ver nada. Esperen. Me voy a bajar un segundo. Oh. Miren que acabo. Perfecto. Genial. Me acaba de sacar el solito. Buen chico. Buen chico. Ahora sí. Asumo que me voy a tener que cargar esto más de acá. Vamos a darle. Listo. Y ahora sí. Pero ¿dónde se ha atravesado este señor? A ver. No. Me voy a tener que cargar toda mi casa. Dime que no. Por favor. Con lo que cuesta. Bueno. Voy a hacer la prueba. Voy a hacer la prueba. ¿Qué prueba? Ni qué nada. Esto tiene una solución muchísimo más simple. ¿Dónde está? Han dejado un huevo. Un segundo. Esperen un segundo. Quitate un poquito. Y dame ese huevito. Que creo que vamos a ir con megalosaurios a pelear contra el jefe de este mapa. Entonces. Yo ya estoy dejando esto aquí. Tengo dos, cuatro huevos que debería estar incubándolos la verdad. Bueno. Chicos. ¿Qué vamos a hacer? Pues está bugueado y no pienso romper más cosas de mi casa. Así que vamos a usar magia. Con eso me refiero a que vamos a... ¿Dónde está? Ahí está. Ya la acabo de ver. Esta. Esta. Esta belleza que siempre nos salva. De todo. ¿Por qué le pasa este señor? ¿Por qué está ahí moviéndose de aquí para allá? A ver. ¿Será que lo puedo agarrar de aquí? No, no. Mejor salgo un poquito. Y de aquí sí que lo debería poder agarrar. ¿Verdad? Entonces. Si yo le doy ahí. Si le doy. Ahí. 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 No. Ahí. No. Está como que le quiere dar. No, no le da. Ay, Dios mío. Esperen, esperen, esperen. Por aquí puedo subir. Por aquí puedo subir. Debe un segundo que esto lo soluciono ahora mismo. Paso por aquí y... No. Aquí, aquí, aquí. No, pero... ¿O es que no se puede llevar a este señor en esto? Capaz si no, ¿eh? Capaz si no se puedo. Que le tengo que dar en la cabeza, en la nuca. A ver si es así. Pero... Me encajo. No, creo que este señor no se puede meter en la Pokeball. Dios mío. Tal vez si te quedas quieto. Tal vez con un impulso. No. No me deja. No me deja. Quieta, quieto. No, no me deja. Chicos, a este señor no se lo puede llevar así. Tal vez es esto. Tal vez es esto. Vamos a hacer la prueba con esto. Por favor, dime que puede salir. Dime que puede salir. Me cago. Pero dámelo. Ahí está. No puede. Es que está metido ahí. ¿Qué? Pero qué cosa más seria. ¿Qué es lo que me tengo que cargar para que este señor pueda salir? Déjame ver, déjame ver. Tal vez es este. Tal vez es este. Muy bien, muy bien. Muy bien. Esperen. Que quito esto de acá. Esta, 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 esta pared. Esta pared. Pared de piedra de moler. Y dime que ahora sí puede salir. Por favor, te lo pido. No me deja ni montarme. Me cago. Ya está. Perdimos a este muchacho. Súbete a la pokeball. Por favor. ¿Está? ¿Lo está metiendo? Oh, sí lo metió. Sí lo metió. Sí lo metió. Sí lo metió. Perfecto, perfecto, perfecto. Sí, perfecto. Este señor, no quiero dejar un cuerpo ahí porque se ve muy mal. Por lo tanto, le vamos a picar. Listo. 45 de carne. Muy bien, chicos. Muy bien. Hemos logrado sacar a nuestro Reaper Queen sin necesidad de romper la casa. Así nos hemos cargado esto de acá, pero me da bastante igual. Ah, la comida, ¿verdad? La comida. Dime un segundo, dime un segundo. Voy a volverlo a sacar aquí, justamente aquí. Ahí está. Ahora sí. No se ha bugueado. Entonces, lo que voy a hacer es sacar toda esta comida de acá. ¿Cómo voy de peso? ¿Cómo voy de peso? Perfecto. Esperen. Un segundito, un segundito. Voy a poner todo esto a este señor. ¿Cómo está? A ver. 7000. ¿Está con la misma? Claro, claro. Es que este no es como que lo hayamos tameado, ¿saben? Se mantiene con las mismas estadísticas. Claro, claro. Ya entiendo, ya entiendo. Ahora la cosa es que tenemos que subirle de nivel. Esperen que me llevo toda esta carne. No la pienso dejar aquí. Ahí está. Perfecto. Ahora, si me monto en este señor. Oh, sí. Vamos, muchachos. Vamos. Está. No. Está bien, está bien. Vamos. Está medio jorobadito. ¿No pasa? No, no, digo, no parece. Es mi niño. Está jorobado. Me cago. Esperen. Uy. Uy, que es gigante. Diría que es más grande que el Rex, incluso. Uy, nos ha salido un color bien bonito. Mire, 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 mire. Está bastante bien. Me gusta, me gusta, me gusta. Espera un segundo. Vamos a ver en comparación con el espino. ¿Dónde está? Oh. De aquí, de aquí, de aquí. Espera un segundo. ¿Cómo va? A ver. En cuestión de tamaño. Párate, párate. No, no. Si es más grande que el espino, diría yo. Sí, sí, sí. Miren esa cabezota. Espera, espera, espera. Ahí. ¿Verdad que salió a mí? Igualito. Espere un segundo. Voy a guardar esta carne. Es que tengo mucha. Abra, acá. Ven, cago. Abra, acá, po. Ahí está. Voy a guardar toda esta carne. Que no la quiero botar. Vamos a guardar todo esto aquí. Ahí está. Perfecto. Y ahora sí. Chicos, con permiso de todos. Me voy a probar. A mi cegador. A mi... Este es el king, ¿verdad? A mi ripper king. A mi rey cegador. Vamos. Un poquito pesado. No, no está bien. Está bien. A ver, ¿cómo va en esta mina? No es extremadamente rápido. Tampoco lento. ¿Cómo voy? Estoy... Tengo el traje antirradiación. Tengo el traje antirradiación. Muy bien, chicos. Vamos a probar a este señor. Quiero algo un poquito potente como para medirme con este señor. ¿Habrán respawnado los dinos? Uy, es lento, ¿eh? A ver, salto. Y no sé. Tiene un salto medio raro. Pero si cuando me seguía era muy veloz. ¿No se acuerdan cómo corría el desgraciado? ¿Cómo me estaba siguiendo? ¿Cómo me escapaba en el espino? Y ahora de repente resulta que no. Que no es tan rápido. A ver si yo me meto por acá. Bueno, la estamina por un lado tiene una buena cantidad decente. A ver. Tiene un ataque así normal. Tiene el... ¿Y este ataque? Ah, este no tiene el ataque de la Reaper Queen de los pinchos. Tiene otro... ¿Pero este es lo mismo? ¿Causa el mismo efecto? Me pregunto. ¿Y esto? No, no bota pinchos. Este no bota pinchos. La Reaper Queen es la que bota a los pinchos, entonces. ¿Yo puedo subir esto? No, no puedo subir, por favor. ¿Un salto un poco más alto? Yo me voy. Yo me voy. Me he olvidado traer a mi bichito de luz. ¿Por qué me voy a ir si tengo un Reaper King? Ven aquí a ver quién es más fuerte. No, es que este 30 de daño, es que no le hago nada. Es que no tengo la luz, no tengo la luz. No, mejor me voy, mejor me voy. Mejor me voy sin la luz. No, 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 no. Sin luz, no. Esto no pinta bien. Permiso. Regreso a mi casa. ¿Me está siguiendo? Ve que me cargo a este bicho. 242 de daño. Y no es lento. Ojo, para atacar no es lento. Vamos. Un carquino de nivel 4. Perfecto. Me está siguiendo el bicho este. Déjame en paz, por favor. Señor sin nombre. Esperen que ahora regreso. Voy a buscar a mi bicho este de la luz y me voy a cargar a medio mundo. Pues está bastante bien. La cosa es que hay que subirle los niveles. Está a nivel 95. Es que sí va a ser, va a ser bastante fuerte. Al nivel 95 tenemos que subirle. Si no me equivoco, los niveles. O se queda en 95 este señor. Ya tiene 4 puntos disponibles. Ujú. Este va a ser una bestia. Va a ser muy, muy, muy bestia. Me lo llevo para que se cargue el jefe. Definitivamente. No sé, no tengo la menor idea de cómo sea el jefe. Me dijeron que tiene tentáculos. Me lo llevo. Que se coma los tentáculos. Vamos a ver. Si los japoneses se pueden comer los tentáculos de los puros. ¿Por qué mi Ripper King no va a poder? Lo imaginaba un poco más rápido. Lo estoy sintiendo un poco lento, sinceramente. Porque, verdad, como me estaba persiguiendo... Ah, es que esa era la Ripper King. Tal vez la Ripper King es más rápida. ¿Quién sabe? No lo sé. Vete, vete. Abran paso. Abran paso. Que voy por mi... ¿Dónde he dejado yo a mi bicho? Ahora este el... Ahí está. Ya lo acabé. Lo acabé. Vente para acá. Vente para acá, mi chivito. Y ahora sí vamos. Vamos con el Ripper King. Este bendito temblor. De verdad. Como les digo, al principio era... Wow, temblores. Qué bien. Genial. Pero después como que... Me cago en los temblores, ¿eh? Que las gemas las puedo conseguir bastante fácil. Entonces. Tengo muy poca... ¿Qué ha pasado con mi salud? Está bastante reducida, ¿eh? 322. Vamos a subir un poco más de salud. 9000. Que llega a 10.000. Y empezamos a subir en otros atributos. No tenía yo por ahí un dossier. Me cago. Es que el... Creo que los he utilizado todos. Y si yo me pongo luz... Espera un segundo. Winter Wonderland. Existe. Ah, no. Me debilita. Ah, me debilita. Me cago. Claro, claro, claro. Mira, mira, mira. La luz me debilita. Esperen. ¿Será que me sale el...? Estás bajo los efectos de un radio de luz de carga. Protegido contra los sin nombre. Pero. Pero, 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 pero. Es que yo soy un Reaper King. Si me pongo luz... Ah, claro. Y no puedo subir a los lugares con luz. Entonces eso es lo que me estás diciendo. Tal vez no sea tan buena idea... Llevármelo... Con... Encontrar el jefe. Y imagínense. El jefe tiene luz. Entonces me va a reventar. Tengo muchas dudas con respecto a este señor. Tengo muchísimas dudas. ¿Dónde está? Necesito cargarme un bicho. ¿De dónde se han desaparecido? Tengo un salto medio raro. Que no sé si es bueno o es malo. Pero bichos no estoy viendo por ninguna parte. Ni nadie que pueda hacerse frente a... A mi Reaper King. ¿Cómo está la vida? La vida subiendo, pero bueno. La vida subiendo. No pasa nada. ¿Al ser en un bude a la electricidad? Me cago. ¿Quién me ha atocado? El sin nombre. Me cago. Pero si soy un Reaper King. Esperen. Me voy a poner la luz. No, quita. Reproducir gesto. Luz. ¿Cuánto me hacen de daño? Creo que me hacen más daño, ¿verdad? ¿No? Pues yo también hago mucho daño, ¿eh? ¿Qué te parece? Los he reventado, ¿eh? Los he reventado. Es que hace mucho daño. Es innegable que este señor hace mucho daño. Mire, mire, mire. Aquí aparece un montón. Reproducir gesto. Luz. Vamos. 200, 300. Alguien se está transformando por ahí. Mira, señor. Muera, miserables. Oye, me quito esto de acá. Vamos, chicos. Esto es el Reaper King. Pero quiero algo grande para probar mis habilidades. Quiero ver qué hace esto. ¿Dónde está? Necesito un carquino por ahí. ¿Un carquino o un... ¿Cómo se llama esto? Un espino. Es que no hay nada. Me cago. ¿Dónde están los bichos aquí? Que han desaparecido. ¿Pero qué está pasando? No puede ser posible. No puede ser posible. A ver, yo voy a ir por acá. A ver, es que con poco de suerte encontramos algún bicho. Vamos a probar nuestro ataque topotente. Deme un segundo. A ver, con este bicho. Oh, sí. Pues, no sé. ¿Qué efecto aplica esto? Seguramente es un ataque con efecto alterado. He estado alterado. Porque como daño no hace mucho. O sea, cuando golpea, cuando impacta, no hace demasiado daño. Y eso me parece un tanto extraño. A ver, ¿cómo estamos? ¿Dónde estamos en el mapa? No sé ni dónde estoy yendo. Pero no estoy viendo mucho enemigo por acá, ¿eh? Solo suéntenme uno más, por favor. Un bicho más. Ahí estoy viendo bichos. Vamos. Entonces. Vamos a ver este otro ataque. Ah, claro. Ataque en área. Si me rodean, me puedo cargar un montón de una. Dime ahí estos bichos. Jodio estos bichos, de verdad. Vamos a dar la vuelta. Vamos a dar la vuelta ahí. Tarda un poquito en regenerar la energía, ¿eh? Eso también se los digo. A ver, vete para acá. Esto hace 154. No sé. Esto hace 241. Ah, claro. Pero este golpe es en área. Va a barrer con todo lo que vea. Eso está bastante bien, ¿eh? A ver, claro. Este, si está uno solo, 154. Pero si apareciera uno más. Me cago. Este tiene buen nivel, ¿eh? No es nivel 26. Tampoco nada sorprendente, pero... Bueno, ¿de qué solo hay estos bichos en esta zona o qué? Uh, aquí, 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 aquí. Vamos a hacer la prueba. No, pues claro que si le doy algo... Sí, viene sin nombre. No, esperen que le pongo la luz. Ahí está. ¿Qué te parece, muchachos? ¿Qué te parece? Listo. Me quito la luz. Y ahora sí. Prosigamos. Vamos a ver aquí con los... ¡Evo, ya yo! 184 de daño. ¿Por qué? Ven. Ah, claro, claro. Como son tantos... ¡Vamos! Ven, ven, ven. Y los voto, los voto, los voto, los voto. Claro, claro, miren. No se me van a acercar. ¡Vamos! Claro, esto sirve muy bien cuando te van a atacar en grupo. Y lo malo... Me cago. ¿Quién me está atacando? ¿Es un sin nombre? Dios mío, con los sin nombres. De verdad. Ya está, ya está, ya está, ya está, ya está, ya está. Claro, viene muy, muy bien cuando te rodean. Ese ataque es excelente cuando te rodean. Le va a dar de comer porque ya me está preocupando. Tiene nivel de vida, pero es que le están dando... Le han dado sus buenos golpecitos. Tiene nueve ya niveles disponibles. Entonces esto se va definitivamente para vida y para ataque. Chicos, este tipo es muy, muy bestia, ¿eh? Tiene buenos ataques. El que bota las bolitas, no sé bien qué estado alterado coloca, pero seguro que es un estado alterado. Eso no tengo duda porque de impactar no quita mucho. El golpe básico hace bastante daño. No es lento. Va bastante bien para enfrentarse con un solo objetivo. La cola. Si te rodean, una belleza. Con la cola los golpeas y los empujas y ya está. Aunque no sé hasta qué dinos puede empujar. De momento solamente nos han enfrentado a dinos pequeños. Yo no sé si, imagínense, si nos rodea un par de espinos. No sé si tendrá el mismo efecto. Pero ya si son espinos. Me los cargo con la mordida básica, con el ataque principal. Vamos, chicos. Por acá vamos a dejar el capítulo hoy. Tenemos a nuestro querido Ripper King, que es una bestia. Miren, miren, miren. Oh, sí. Oh, es que se ve bastante bien. Cuando lo estás manejando de acá, pero se ve un poquito raro. Porque va medio jorobado. Y cuando salta, no sé qué parece. Miren, miren, miren. Y es medio... Tiene las piernas así medio raras. Bueno, pues, chicos. Por acá vamos a dejar el capítulo hoy. Espero que les haya gustado. Ya saben, cualquier duda, cualquier sugerencia. Déjenlas en comentarios. Y nos vemos en el siguiente gameplay. Chao.